Él es mi perro, chicos. Estamos buscando la madre de Willy. Si alguna chica está mirando esto y quiere ayudarme a cuidarlo a Willy y educarlo, somos una familia incompleta. Nos falta... ¡Epa, mi amor! Nos falta la mamá. ¡Ey! Nos falta la mamá. Así que, nada. Si sos mujer y estás mirando esto, podés ser la mamá. Dejá tu currículum en los comentarios. Mi amor, ¿le doy un beso? No, no. Mejor no. Si uno, el olor, este se chupa... Este sí, este se... Se chupa el culo, boludo. ¡Qué asco, boludo! No, no te voy a dar un beso. Todavía no. Quizás algún día sí, pero hoy no es ese día. Hoy no vamos a chapa.